hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos este el proyecto más secreto de la marca automotriz premium de general motors cadillac y bueno un hipercoche de ciudad bueno porque como sabemos los portavoces de la marca automotriz estadounidense no revela no revelaron detalles pero pero admiten que les gustaría producir un hipercoche y están en el momento adecuado para ello y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos la marca automotriz estadounidense cadillac atesora un legado de más de 120 años aunque su historia como marca automotriz prestacional sin embargo apenas abarca las dos recientes décadas y bueno aquella evolución fue paulatina pero ahora la marca automotriz pero ahora la la filial premium de general motors está ofreciendo una genial berlina deportiva que compite con los mejores de las 24 horas del demás y tiene planes de llegar a la fórmula 1 para el año 1028 parece que sus ambiciones no terminan ahí de acuerdo con un ejecutivo diseño de la automotriz multinacional estadounidense general motors su filial premium cadillac quiere construir un coche hypercar un hipercoche y bueno el jefe global de diseño de gm o sea michael simcoe reveló recientemente al medio australia australia car sales que un coche así es una posibilidad real aunque que evitó confirmar expresamente qué modelo fue qué modelo cadillac fue soportar un nuevo contendiente a este segmento de alto perfil y baja producción lo que sí ha hecho simcoe a partir de sus propias palabras fue sugerir que podría ya estar en desarrollo y bueno podría cadillac construir un hipercoche si nos gustaría construir uno nos gustaría construir construir uno estamos construyendo uno eso ya sería decir demasiado bueno si cadillac construyera un coche hipercar o sea un hipercoche sería el primero para general motors dentro de su dilatada historia y bueno general motors ya estuvo a punto cuando él cuando mostró el prototipo cadillac 100 en el año 2002 un afilado y exótico coche coupé con un motor tipo b2 en posición central trasera y bueno ese coche ese automóvil conmemoraba el centenario de la marca automotriz premium de general motor pero contrariando a contrariando a los rumores y prensas de aquel momento jamás llegó a producción y bueno en su lugar con la marca automotriz estadounidense cadillac comenzó a comercializar su modelo xlr una versión bastante rediseñada del corvette c6 como su primer modelo prestacional y bueno sin 5e también sugirió que este mención este mencionado coche no sería necesariamente un modelo totalmente eléctrico si se vincula a la actual vida de cadillac como marca deportiva lo más sensato sería pensar que incorporaría una motorización híbrida basado bastante similar a la de su prototipo lmdh o su futuro motor para la fórmula 1 así podría ser una extensión una extensión de la idea que general motor que explora con el modelo corvette y ray y bueno y aunque cadillac finalmente no construyera un coche deportivo o un súper o un súper un coche súper deportivo o un hiper o un hiper caro hiper coche como quieran decirle va a regresar igualmente el segmento de lujo cuando comienza la producción del celeste celestic y di una creación a la carta con un precio base de 300 mil dólares destinada a competir con la británica ross royce y devolver a cadillac a aquel estándar mundial entre comillas que le dio fama a su emblema y bueno dicho vehículo encajaría los planes llenar al motor a convertir a la marca automotriz estadounidense cadillac en una marca totalmente eléctrica en 2030 pero la compañía se muestra flexible con este hito y si lo viera necesario parece que podría encajar un hiper coche sin electrificar para principios de la siguiente década y bueno así la marca automotriz premium de cadillac o sea perdón la filial premium así la filial premium de general motors no tiene ningún plan firme para este hiper car pero su siguiente pero su próximo paso como marca prestacional va a llegar próximamente y bueno en algún momento del año la firma automotriz premium de general motors va a revelar un concept car llamado opulent velocity anticipando una línea de cadillac totalmente eléctrico alto rendimiento al igual que lo hizo que hizo el celeste celestic y ve en su día para para su producto totalmente eléctrico de alto lujo y bueno con esto me despido adiós que me fuera ¡Chau! ¡Chau!